hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal pues tal y como vieron en el título del vídeo hoy vamos a preparar unos ricos nuggets de pollo una receta muy práctica muy fácil deliciosa explícita les van a encantar quédense conmigo hasta el final de este vídeo traten de no adelantarle para que no se pierdan ningún detalle cualquier duda que tengan la respondo en los comentarios y comenzamos con la elaboración de esta rica receta necesitamos un kilo o dos libras de pechuga de pollo aunque bien puedes hacer sólo la mitad de la receta a ésta le vamos a retirar todo lo que le encuentres de grasa lo más que se pueda después vamos a enjuagar la carne hasta que el agua salga clarita enseguida le vamos a agregar un poco de vinagre blanco o vinagre de manzana esto es para quitar el mal olor típico del pollo crudo vuelves a enjuagar muy bien drenas el agua y enseguida vamos a cortar ya esta carne vamos a hacer cortes pequeños vamos a cortar así en cuadritos porque vamos a moler esta carne ya sea en un procesador o en la licuadora cortada la carne la reservamos un momento y les voy a dictar el resto de los ingredientes necesitamos pimienta en polvo una taza de leche de vaca taza y media de pan molido que vienen siendo 180 gramos esta receta ya la tengo en el canal además dos huevos y sal la necesaria y bueno pues les quiero decir que si no tienen procesador de alimentos ni licuadora pueden cortar su carne lo más pequeño que se pueda aunque también le pueden decir a su carnicero que la pase por el molino yo la voy a moler en la licuadora y para que se muela mejor vamos a ocupar los líquidos que vienen siendo la leche y también el huevo vámonos a la licuadora pero primero vamos a batir ligeramente los huevos así y lo reservamos un momento agregaremos al vaso de la licuadora una pequeña porción de carne por ejemplo yo voy a dividir mi carne en cuatro partes agrego la cuarta parte y le voy a agregar leche no mucha porque la vamos a ocupar para toda la carne ok entonces ya que hayas agregado leche vas a licuar pero en pulsaciones así cuando ya veas que se molió suficiente vas a checarlo te vas a dar cuenta que está bien molida la pechuga es fácil de moler entonces ya vamos a apartarla la sacamos de aquí volvemos a echar otra parte ahora le voy a agregar huevo igual licúo en pulsaciones si ves que tu licuadora se atasca puedes agregarle un poco más de huevo o de leche ayuda para que entre aire así en el centro vuelves a tapar tu licuadora y licúas en pulsaciones y listo esto es todo lo que vas a hacer vamos a ir agregándolas a un bowl las porciones que vamos licuando y bueno pues ocupe los dos huevos ciertamente pero me sobró un poco de leche esta ya no se la voy a agregar lo voy a reservar ahora voy a mezclar todo porque una parte lo licue con el huevo otra parte con la leche y bueno voy a mezclar todo para que se integre bien y ahora voy a condimentar con la sal la suficiente la necesaria y la pimienta una cucharada también le voy a agregar la taza y media de pan molido y ya eso es todo vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes se incorporen y vamos a dejar reposando nuestra mezcla un momento en lo que el pan absorbe la humedad solo unos 5 o 10 minutos ahora les dicto el resto de los ingredientes que vamos a necesitar para rebozar los nuggets media taza de harina de trigo de todo gusto pan molido el necesario y también dos huevos los cuales vamos a batir ligeramente pero los vamos a poner su respectiva sal le vamos a agregar un poco de pimienta negra molida y opcionalmente le puedes agregar un poco de leche obviamente esto le da un sabor más rico terminamos de batir y reservamos regresamos con la carne mira ya agarra una buena consistencia y ahora si vamos a empezar a hacer los nuggets pero antes les recomiendo que pongan un poco de agua para humedecer las manos y así la carne no se nos queda pegada mira vamos a tomar una pequeña porción porque los nuggets son pequeños la vamos a poner aquí en la harina y ya que la hayas puesto en la harina la cubres por lado y lado y después de la harina la vamos a llevar al huevo y después del huevo la vamos a poner en el pan molido y ya aquí le puedes dar la figura que tú quieras ya sea en muslo de pollo redondas y en triángulos como más te guste en corazones por ejemplo de cualquier forma trata de que no te queden tan gruesas más o menos un centímetro de grosor para que al momento de freírlas te queden bien cociditas y las vas a colocar sobre alguna charola pero a esta le pones algún plástico esto es para que no batalles no se queden pegadas y las dejaremos reposando para que el pan absorba la humedad y así haremos con toda la carne recuerda primero en la harina después en el huevo y al último en el pan molido dándole la figura deseada vas a sentir que están muy suavecitos tus nuggets es normal lo que tenemos que hacer es llevarlos a refrigeración por ejemplo estos son los primeros que hice y los metí aquí al congelador tienen solo 20 minutos aquí y ya agarraron una consistencia más firme me salieron 60 nuggets con la cantidad que te estoy dando que viene siendo un kilo de pechuga o bien dos libras mira ves los colores porque utilicé pan molido y galleta molida para empanizar el tamaño pues son pequeños mira y como son muchos voy a congelar una parte te voy a mostrar lo que haré en un refractario o en algún recipiente puedes colocar un poco de plástico colocas una capa de nuggets y luego pones otro plástico colocas otra capa de nuggets y así hasta que llenes tu refractario lo cubres con papel film para que no atrape ningún olor de lo que tengas en tu refri y siempre así bien acomodaditos para que no se te deformen porque se van a congelar cuando ya los hayas llevado a congelar te pueden durar hasta 5 o 6 meses ahí y cuando ya los vayas a sacar que los vayas a ocupar trata de sacarlos unas 2 horas antes de freírlos para que se te descongelen con tiempo y no te vayan a quedar crudos ahorita que están recién hechos voy a freír una parte así es que vamos a poner aceite en un sartén y vamos a colocarlos aquí están recién hechos ok no tengo ningunos congelados más que los que acabo de guardar y eso todavía ni se congela entonces vamos a agregarlos aquí en un sartén con aceite calientito los dejas freír 1, 2 o 3 minutos según que tan alta esté la temperatura de tu sartén trata de que sea media les das la vuelta los dejas otro momento y así hasta que ya los veas que están dorados por lado y lado los colocas sobre papel absorbente de cocina para que este les absorba el exceso de aceite y mira esta preciosura es una receta muy fácil no te vayas sin dejarme un like porque eso ayuda mucho a mi canal igual te invito a que compartas mis recetas con tus familiares con tus amigos o en tus redes sociales mira este que bonito se infló y ahora vamos a abrir uno para que cheques como quedaron mira puro pollo, pura pechuga bien cociditos huelen muy rico tienen una buena presentación y son 100% caseros delicioso gracias por quedarse hasta el final de este video espero que esta receta les sirva muchísimo si aún no se han suscrito a mi canal los invito a hacerlo es completamente gratis yo los bendiga cuídense mucho que estén muy bien y si Dios permite nos vemos en la próxima receta bye 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 ¡Gracias!